un medio elevado a la menos 5. Siempre que tengamos una fracción con exponente negativo aplicaremos esta propiedad, el cual afirma que sólo tenemos que invertir los números que están dentro, o sea ahora va a ser el 2 arriba y el 1 debajo. Luego el exponente automáticamente se convierte en positivo, o sea 5 nada más. Dentro del paréntesis se puede dividir 2 entre 1, 2 y ahora el exponente. Esto significa que 2 vamos a multiplicar por sí mismo 5 veces, porque el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar a esa base. Así, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y 16 por 2, 32. ¡Respuesta!